En este video te voy a dar 9 pasos e ideas puntuales que debes de seguir al pie de la letra si quieres generar ingresos superiores a los 10 mil dólares mensuales. Cantidad la verdad suena bastante atractiva, y sí, lo es. Y además es muy posible si crees que lo puedes hacer, y además de todo si tomas acción pertinente. También quiero ser muy sincero contigo, la realidad de las cosas es que necesitamos paciencia al momento de generar dinero. ¿En qué sentido? En que la riqueza no se produce de manera instantánea, y muchas veces podemos desesperarnos en el proceso, sin embargo la clave es seguir persistiendo, innovando y creando diferentes fuentes de ingreso que nos van a permitir lograr esos ingresos que tanto deseamos. Además de todo, cabe resaltar que este tipo de videos pueden darte una idea muy general, sin embargo debemos de ser especialistas en cada uno de estos temas si realmente queremos hacer la gran diferencia. Muchas veces podemos platicar de que se necesitan más de 10 mil horas de práctica para ser expertos en algún tema. Esto por ejemplo lo puedes leer en un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell, es un libro que a mí me encantó, me cambió la vida y te lo quiero recomendar también a ti. Y este libro habla de eso, que tenemos que ser expertos en algo que realmente nos guste, que nos apasione y que también el mercado nos pague por ello. Razón por la cual, sí, es muy importante que sigas estos puntos que te voy a dar, pero con la condición y la tarea de que vas a investigar mucho más de aquel tema que más te interese. Así que, comenzamos. No sin antes te invito a que te suscribas al canal, porque vas a encontrar excelente información financiera de negocios y muchas cosas más que te van a ayudar a impulsar tus finanzas al siguiente nivel. Así que vámonos con el concepto número uno que te va a ayudar a generar estos ingresos en 2024. Y son los negocios en línea. Los negocios en línea no son nada nuevo, es algo que prácticamente explotó en el año de 2013, pero año con año ha demostrado que es un sector de alto crecimiento, dado que son negocios escalables. ¿Y a qué me refiero con escalabilidad? Ahí te va. Si tú quieres poner, por ejemplo, una pollería, por más que puedas, en esa pollería podrás producir 100, 200, 300 pollos en un día y ya tienes una capacidad limitada. Pero cuando hablamos nosotros de e-commerce, tus clientes son ilimitados. Y sobre todo, por ejemplo, si vendes algún servicio en lugar de un producto físico, pues tu inventario en este caso también es ilimitado. Por lo cual te invito a que pienses qué servicio o producto puedes dar a través de e-commerce y de esta manera poder generar esos ingresos que tú vas a querer. ¿Es fácil? Por supuesto que no, pero hay dos opciones que yo te quiero compartir que te pueden ayudar mucho a mejorar tus habilidades en el e-commerce. La primera de ellas es el marketing de afiliados. ¿Qué es el marketing de afiliados? Bueno, hay plataformas como por ejemplo Hotmart que te permiten vender algunos cursos o talleres que ya han hecho algunas otras personas a cambio de una comisión. O bien, por ejemplo, Amazon es una de las empresas que te ofrece un pequeño porcentaje si tú refieres los productos que venden dentro de la plataforma, lo cual es una excelente manera para generar ingresos adicionales. Posterior a eso también está un concepto que se llama dropshipping. El dropshipping es un concepto bastante interesante porque tú no tienes la necesidad de tener un inventario, simplemente lo que vas a hacer es la conexión entre el comprador y el vendedor a través de tu página web. Y esto realmente funciona bastante bien. Solo sí te tengo que decir una cosa, aquí hay un problema. Cuando tú haces dropshipping, aunque te puede ir muy bien, no vas a tener total control de tu cadena de suministro. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si tú vendiste una videocámara y esta videocámara no la tiene tu proveedor, pues ya le quedaste mal a tu cliente. No sé si me voy a entender. Entonces, aquí cuando hagas dropshipping, si te empieza a ir muy bien, mi sugerencia es que dejes de hacer dropshipping y empieces a adquirir ese inventario para tú tener control de la cadena de suministro y tener más contentos a tus clientes. Bueno, segundo punto clave que te va a ayudar a generar esos ingresos, y esta te la puedes ir por experiencia propia. Creación de contenido. La creación de contenido va de muchos sectores. Desde hacer YouTube, blogs, podcasts, etc. Incluso no necesariamente tienes que mostrar tu cara. Puedes hacer excelentes videos y ni siquiera que tú salgas, en caso de que seas una persona que te dé pena. Sin embargo, si te quiero ser muy sincero, no es para todos. Realmente crear contenido de manera profesional implica muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio y constantemente estar alerta a las tendencias de lo que la gente quiere. Y te voy a dar mi experiencia personal. Por ejemplo, en el año 2021 en TikTok me iba de maravilla. Era una plataforma en la que cosa que yo subía tenía millones de vistas y yo podía redirigir el tráfico a otros sitios, lo cual era maravilloso. Sin embargo, en 2023, 2022, cambió muchísimo ese algoritmo, por lo cual en TikTok ya no tengo el alcance que tenía hace mucho tiempo. Razón por la cual tengo que estar constantemente reinventándome y viendo de qué manera lograr tener esas vistas. Porque muchas veces el algoritmo no va a jugar a tu favor. Incluso me atrevo a decir la gran mayoría del tiempo. Así que si te gusta hacer videos y tienes la paciencia para hacerlo, considéralo porque es una excelente manera de monetizar. Número 3. Inversiones. Las inversiones son una excelente manera de generar ingresos pasivos. Sin embargo, debes entender que necesitamos tres elementos claves a la hora de invertir. Tiempo, conocimiento y paciencia. Tiempo porque necesitamos nosotros darle el tiempo necesario a las empresas en las que vayamos a invertir, por ejemplo, en caso de que vayas a comprar acciones, pues para que generen ventas, para que ejecuten sus planes de marketing, etc. Incluso, por ejemplo, paciencia, ya que cuando hablamos de acciones, muchas veces las empresas van a tener sus buenas alzas, pero también van a tener periodos complicados, como fue el caso de Disney. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Y, por supuesto, conocimiento. A más le sepas al mundo de las inversiones, más riesgo vas a poder correr y, por lo tanto, vas a tener mejor rendimiento, porque esos riesgos que vas a tomar van a ser riesgos inteligentes y no riesgos a lo menos. Incluso aquí mismo puedes explorar otros tipos de inversiones, como es el caso de bienes raíces, donde, por ejemplo, a través de plataformas de crowdfunding inmobiliario, tú puedes invertir con 200, 300, 400 pesos, o bien puedes comprar fibras, donde tú puedes invertir en bienes raíces a través de la Bolsa Mexicana de Valores desde 20 pesos. Suena muy bien, sí, padrísimo, pero tienes que saber esto. Hay riesgo en este tipo de operaciones. En el caso de, por ejemplo, una inversión inmobiliaria, pues que no te entreguen a tiempo los constructores, o la zona en donde compraste se volvió delictiva, o, por ejemplo, el tema de las fibras, que tengan una mala administración y, por lo tanto, las acciones que compraste en 20 acaben el año en 15. A eso me refiero y quiero ser muy consciente y no te quiero vender humo. Básicamente, te quiero decir que si quieres invertir, vas a tener que meterle primero conocimiento y, posterior a eso, ser paciente. Cuarto punto, freelance o consultorial. El freelancing ha tomado un auge súper, súper, súper fuerte en los últimos años. Yo diría que desde 2015 a la fecha. ¿Por qué? Pues por muchos factores, entre ellos la precariedad de los salarios en México y en Latinoamérica, que generalmente son un poco bajos, el tema de la informalidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas optan por hacer proyectos por su propia cuenta. Esto sacrificando, a lo mejor, sí, prestaciones laborales, pero pudiendo cobrar un poquito más. Además de que, pues, tendrías tu libertad de tiempo. ¿Cuáles son, en 2024, aquellos sectores que van a tener un crecimiento muy importante en el tema de freelance? Ahí te van. Primero, ser un experto en el tema de inteligencia artificial. Yo me he estado metiendo a entender y a conocer un poco más del tema de inteligencia artificial y te soy sincero, me ha quitado muchísimo tiempo. En el sentido de que tienes que ver qué igual son las plataformas, probarlas, que funcionen bien, que no funcionen tan bien. Y si tú eres una persona que sabe bien de esto, puedes llegar a darle una consultoría que sin problema yo te la pudiera pagar en su momento y que me digas cuáles son aquellos sectores que me van a ayudar a mejorar con la inteligencia artificial tanto mis proyectos como mis procesos. Si tú lo logras, te puede ir muy bien en ese sentido. Otro tema y otro campo que también te puede ayudar mucho como freelance es el tema del copywriting. En un entorno donde es muy complicado llegar a un mensaje bastante claro y bastante preciso y que es tan competido como es el tema de redes sociales, muchas veces buscamos personas que tengan ese don de dar las palabras correctas en el momento correcto de tal manera que detonemos las emociones de la gente. Si tú eres una persona que se especializa en copywriting y eres de los mejores, créeme que trabajo no te va a faltar y te va a ir muy, muy, muy bien. Y por supuesto, como freelance, también está programación, está diseño que si bien cada vez están siendo más competidos, también hay una pelea muy fuerte por los que son diseñadores cañones, por los que hacen animación muy buena y también por los que programan aplicaciones de una manera excepcional. Así que si tú logras hacer uno de esos, ya desiste. Y esto va ligado con el punto 5, que es el desarrollo de software y aplicación. Y por esto, no me refiero a que hagas páginas web. Creo que las páginas web ya están overrated. Creo que ya hay páginas web que te puedes descargar de manera gratuita. Incluso ChatGPT te puede dar el código para formar una. Me refiero a aplicaciones puntuales y servicios que tú le puedes dar a tu cliente de manera directa y sobre todo a la medida. Está creciendo mucho el sector de aplicaciones on demand, por ejemplo, para creadores de contenido. Hay personas que quieren formar grandes comunidades en las cuales quieren hacerlas de manera que le quede súper bien a su gente. O, por ejemplo, alguna empresa que necesita automatizar un servicio y ya está cansado de utilizar las hojas de Excel. Tú puedes llegar con una solución práctica, eficiente y si lo haces bien, el sector de software es de los mejores pagados no solamente en México, sino también en toda Latinoamérica. Así que ponte pilas con esto. Y si tú no eres programador o te va a flujer a aprender, pues bueno, siempre podemos optar por el comercio. Conoce a alguna persona que sepa hacer las cosas muy bien en temas de programación y de esta manera tú puedes ser una sociedad con él y que les vaya muy bien a los dos. Sexto punto. Words of all coaching. Yo soy creyente y soy bastante, bastante creyente que hay gente que sabe hacer las cosas bien en el momento correcto y mejor que nadie. Si tú te vuelves una persona que sabe hacer mejor que nadie algo o conoce algo que la mayoría de la gente no sabemos, enséñanos, queremos aprender de ti y estamos dispuestos a darte dinero con tal de que nos enseñes a hacer. Así que hacer un curso digital yo no lo veo nada descabellado. Tú puedes vender un curso digital en 100, 200, 300, 400 dólares dependiendo de la calidad que des tu contenido y sobre todo la comunidad que generes alrededor de ese producto digital que tú vas a vender. Para vender cursos digitales, sí te recomiendo que crees una marca personal poderosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a empezar a hacer redes sociales donde la gente ya sabe quién eres, ya sabe qué haces y ya sabe prácticamente que les vas a dar un producto bueno. En este sentido, es una buena opción para que tú puedas generar ingresos para así. Y aquí mismo quiero ligar algo que se llama High Ticket Closing. Por High Ticket Closing, entiéndase un producto o servicio que tú puedes cobrar que pueda valer arriba de 5,000 o 10,000 dólares mensuales. Pero para esto sí te tengo que decir algo, tienes que ser un verdadero profesional. Hay gente, por ejemplo, que ha hecho Masterminds. ¿Y qué es un Mastermind? Es una congregación de empresarios donde a cada empresario le cobran 5,000, 10,000 dólares al año con la finalidad de que les puedas ofrecer eventos, que les puedas ofrecer una comunidad que ellos quieren estar. Ya que, por ejemplo, si tú le estás cobrando a un empresario 10,000 dólares por entrar, pues de entrada el empresario va a decir, oye, también esta persona pagó 10,000 dólares y también él pagó 10,000 dólares y también él pagó 10,000 dólares. Por lo cual, hay gente muy interesante en la cual yo quiero conocer. Y no voy a ir a una cámara de comercio tradicional donde hay puras personas que te quieren vender seguros o que te quieren vender fianzas o que te quieren vender cualquier cosa. Al final de cuentas, lo que quiere la gente de negocios es hacer más negocios. Esta es una razón por la cual los Masterminds son una excelente opción de high ticket, sobre todo en Estados Unidos y en ese tipo de países. Aunque México ya está abriendo este segmento y realmente a los Masterminds que yo conozco va gente pues muy poderosa. Por lo tanto, tómalo en cuenta. Aunque sí, te digo, hay que empezar de abajo. Un curso barato puede ser una buena opción para empezar y tirándoles a lo mejor a construir un... Séptimo punto. Una agencia de marketing digital. Pero ahí te va lo que va a dominar el 2024. Es el SEO. El Search Engine Optimization. Básicamente es poner las palabras clave en los productos digitales de tu cliente de tal manera que ganes espacio en la red. ¿Por qué razón? Por lo mismo que te comento. Vivimos en un mundo tan competitivo donde todos queremos ganar dinero, donde todos queremos generar muchos más ingresos, que lo importante aquí es posicionarte y diferenciarte de tu competencia. Esta es una habilidad de alto valor que es muy difícil que la puedas lograr, pero sin embargo, si la logras, te va a ir súper bien. Porque de entrada le vas a generar tráfico orgánico a tu cliente. De esta manera, los videos que le hagas a tu cliente o los productos que le hagas van a estar mucho más fácil posicionados y con que le pongas a lo mejor poca pauta o poca publicidad a ese producto, le puede ir muy bien, ya que los algoritmos lo van a detectar como un producto ganador y tu cliente pues va a estar encantado. Así que no se trata ya de hacerle videítos a tu cliente ni post en Instagram ni contestarle sus historias. No, se trata de ir más allá y ofrecerle un valor agregado. Porque si tú buscas en Google agencia de marketing en mi ciudad, bueno, te van a aparecer 10 mil o 15 mil resultados, pero de esas 15 mil, ¿quiénes hacen un trabajo excepcional? No muchas. Así que busca diferenciarte de tu competencia en ese sentido. Ocho punto clave, la innovación tecnológica. Sin duda alguna, 2024 va a ser el año de la inteligencia artificial. Ahorita hemos visto inteligencias artificiales que nos han espantado, por ejemplo, chat GPT, pero a mi punto de vista, esto es solo el comienzo. Así que 2024, las personas que hagan productos a través de inteligencia artificial, seguramente van a dominar el mercado y por lo tanto, obtener esos ingresos de 10 mil dólares mensuales que tanto anhelamos. Así que hay que echarle muchas ganas en esto y hay que meternos sobre todo si nos gusta y nos apasiona este tema. Y literalmente, como está cambiando tanto, todos los días salen nuevas tecnologías, todos los días salen nuevas plataformas, tu tarea va a ser ser la persona número uno en enterarse de esto. Y si quieres, por ejemplo, seguir avanzando en esto, también tienes que seguir a creadores de contenido que se dediquen al tema de inteligencia artificial. Porque cada año, cada día, hay cosas completamente diferentes y tienes que estar al pie del cambio. Y por último, punto clave que también te va a gustar mucho para lograr esos ingresos es la economía de suscripción. Una suscripción como tal es una excelente herramienta ya que te va a permitir tener flujos prácticamente garantizados por los meses posteriores, siempre y cuando el producto que le ofrezcas a tu gente sea de clase y talla mundial. Un ejemplo de suscripción que te puedo dar que se está yendo mucho actualmente son, por ejemplo, servicios contables. Antes, los contadores, ¿qué hacían? Bueno, pues tú le pagabas una suma a tu contador y él te llevaba tu contabilidad mes a mes. Ahora, ¿qué hacen? Pues bueno, que ese pago va a través de una plataforma tecnológica de tal manera que tu cliente pues va a tener un mejor contacto contigo, tú le vas a poder enviar sus documentos mucho más a tiempo y de forma mucho más ordenada e incluso ofrecerle un descuento si te paga por anticipado un año. Hemos visto esto mucho por ejemplo en Netflix o a lo mejor en Disney Plus donde te dicen oye, cuesta mi mensualidad 19 dólares pero si me pagas todo el año te lo dejo en 199 dólares y te sale un poco más barato así gana tu cliente y ganas tú porque ya lo retienes por un año entero así que si ya ofreces algún producto o servicio de manera tradicional prueba el servicio de suscripciones puede ser una excelente alternativa para ti y de esta manera pues acelerar tus ingresos bien. Ahora, antes de terminar quiero agradecerte que te hayas suscrito al canal y que lo hayas recomendado y ahora te voy a dar cuatro consejos generales que debes de tomar en cuenta antes de iniciar. Número uno adaptabilidad la persona que va a ganar en el mundo de los negocios en 2024 va a ser aquella que se adapte con más frecuencia y con más facilidad y con más rapidez a las tendencias que tiene el mercado hoy en día. Cuanto aprender cómo adaptarte a las nuevas tendencias que están en los mercados te va a poner un punto adelante de tu competencia así que ponte mucho las pilas con esto. Dos, construye redes de colaboración al final de cuentas algo que existe mucho en Latinoamérica y no me gusta es que hay demasiada competencia entre muchas personas cuando realmente como dicen por ahí no compitas mejor haz compitas ve la manera en la que podamos colaborar todos para llevarnos todos al siguiente nivel y de esta manera que podamos ganar al final de cuentas el sol sale para todos y es casi imposible que una sola persona pueda abarcar todo un mercado incluso gigantes como Amazon como Google como Tesla tienen demasiada competencia así que déjate de tonterías déjate de estar copiándole al otro y viendo qué haces sino mejor busca hacer colaboraciones porque eso te va a llevar a ti al siguiente nivel y va a hacer que esta meta que tienes de 10 mil dólares mensuales sea mucho más creíble y mucho más lograr tercer consejo busca darle un valor agregado a tus clientes siempre siempre todo producto todo servicio que vayas a hacer busca que la oferta que le vas a dar al cliente va a ser mucho más del dinero que te va a dar porque de esta manera tu cliente va a estar contento va a estar satisfecho y sobre todo te va a recomendar la recomendación sigue siendo una de las armas más poderosas en el mundo de las ventas hoy en día ya que si tú le pones atención a una persona en la cual confías prácticamente la venta ya te la hizo no tienes que andar investigando ni siquiera tomar el riesgo si te va a funcionar o no simplemente vas a creer en esa persona que te recomienda ese servicio y te va a ser cliente de ese servicio por eso es muy importante que hagas bien las cosas y te ganes la recomendación de la gente y cuarto consejo que te doy y este lo doy siempre cuando hablamos del tema de inversiones es diversificar nunca dependas de un solo tipo de ingreso y creo que el mejor maestro de todo esto fue la pandemia con la pandemia muchos negocios cerraron y muchas personas se fueron a la quiebra por no haber diversificado por no tener diferentes fuentes de ingreso así que la manera más rápida de llegar a estos 10 mil dólares es diversificarlo de esta manera tú puedes crear diferentes productos conceptos por todos lados y vas a ver que en más de uno te va a ir mucho mejor y ya que identifiques en cuál te va a ir mucho mejor ve con todo sobre ese y métele muchísimas ganas y listo no tengo duda que si aplicas estos pasos de manera disciplinada ordenada y con eficiencia vas a llegar a esos tan anhelados 10 mil dólares mensuales de a mí te acuerdas hasta la próxima